Otra información, la reunión sostenida esta tarde entre los jefes de bancada y la directiva del Congreso Nacional fracasó al no obtener el respaldo para ratificar en la sesión de este miércoles el convenio con la Corporación Andina de Fomento al descartar una propuesta del Partido Liberal para desentrampar el estancamiento legislativo, informaron miembros de las bancadas de oposición. El presidente del Congreso Nacional Luis Redondo rechazó la propuesta liberal de dejar por fuera el convenio con la Corporación Andina de Fomento para destrabar la crisis en el legislativo y anunció que a pesar de no lograr los consensos reiniciará la sesión legislativa este miércoles con la aprobación del acta. La reunión de jefes de bancada con el señor presidente del Congreso, con Luis Redondo, y entre otros nos informó el tema de la gestión del día de mañana. En efecto va a ser sometido el acta del día de mañana a votación tal como lo exige la ley. En estos momentos, después de informarle a la bancada del Partido Liberal, la bancada del Partido Liberal quiere ratificar que la oposición sigue siendo igual en votar en contra del acta si así se somete mañana. De igual manera, quiero expresarles que el Partido Liberal, en el ánimo de buscar una salida que de una u otra manera conservara los consensos dentro de los partidos políticos representados en esta soberanía del pueblo, propusimos el hecho de que el CAT fuera sustraído del acta y de esa manera tratar de solventar el problema, pero tampoco no fue aceptado, según nos dijo el presidente Redondo, porque ellos consideran que no es legal. Para la aprobación del acta se necesitan 65 votos y la certeza de libre que el acta de la sesión anterior se apruebe este miércoles abre la posibilidad que hayan negociado unilateralmente con diputados de otros partidos. Según el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, les manifestó que sin o con los votos someterán la aprobación del acta y explicó que su partido sostiene que no apoyará el convenio con la CAF. Pero creo que en resumen lo importante lo ha dicho Carlos Zelaya al final de la reunión de jefes de bancada, mañana vamos a tener sesión a las 10 de la mañana. Se va a iniciar con la discusión y lectura del acta pendiente y se va a someter a votación. Tengan o no tengan los votos, dijeron en la reunión, mañana se somete a votación. Se habló también la opción de presentar moción de reconsideración para dejar sin valor y efecto el decreto del CAF. Y ha dicho la directiva ilegal que no acepta esa posición, que van a leer el acta, se va a someter a votación y vamos a ver quién tiene los votos, si a favor del acta o contra el acta. Nosotros hemos manifestado como partido nacional, nuestra posición se mantiene, los 43 votos para no ratificar el acta que se va a estar discutiendo. En iguales términos reacciona la bancada del partido salvador de Honduras que mantiene la posición de no aprobar el acta que contiene el convenio con la CAF y aplaude el anuncio que se reiniciarán las sesiones este miércoles. Bueno eso no lo sé, mañana el pueblo hondureño se dará cuenta, la postura por lo menos del partido salvador de Honduras sigue siendo la misma, eso no va a cambiar, pero repito de enhorabuena porque se va a someter a votación en el acta. Todo indica que este miércoles podría acabar la novela en el legislativo y se estaría consumando un nuevo fracaso para el libre al no lograr sus objetivos políticos con la adhesión al Banco Andino o logra en las últimas horas los votos. José Andino, Telenoticias.